Armado robó una camioneta y esto derivó en un pleito, sí, pleito entre policías, entre la policía municipal y la Guardia Nacional, esta que el gobierno federal pretende militarizar. Un comando armado irrumpió en una pensión de autos asegurados por autoridades y sustrajeron una camioneta Toyota Tundra, la que ve en pantalla, la cual apenas el miércoles había sido decomisada por agentes municipales. En este caso, hubo acción policiaca, elementos de la corporación municipal sostuvieron un altercado con personal de la Guardia Nacional, ya que tanto policías como guardias nacionales persiguieron a los ocupantes de la unidad, a este grupo armado. La unidad fue detectada el miércoles, circulando sin placas por el Jardín Botánico, por lo que policías la empezaron a seguir. Luego se unieron los guardias nacionales y sobre la avenida Juárez de la Barrera, en la colonia Ignacio Allende, la dejaron abandonada.